Hola amiga, buenas tardes, disculpe que me podría hacer una preguntita Si, claro, dime ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, ¿qué te pasa? Yo tengo novio Ah, eso es comprometida Si, nada más no, 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 no eres mi tipo, la verdad ¿No soy tu tipo? No Para nada, última palabra No, para nada, no Pero él no se va a dar cuenta No, ¿cómo se te ocurre? Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce Si fueras yo, ¿qué te hubieras ganado el iPhone? ¿Qué? No, mentira, yo terminé con él ¿Cómo, cómo, cómo? Que yo terminé con él ¿Cómo así que terminé con él? Claro, sí ¿O sea que sí? Sí, obvio ¿Sí te gustaría ser mi novia? Sí, claro Pero no me dice que no era tu gusto, pues No, pero podemos intentar, claro Ah, podemos intentarlo, sí Claro, sí Tú y yo, los dos Sí, obvio Ay, qué bonita Pero no me dice que pues que estabas comprometida No, nosotros terminamos, ya hace tiempo Ah, ¿hace tiempo? Sí, hace tiempo ya Ah, o sea que sí te gustaría ser mi novia Sí, claro Pero ¿qué te hizo cambiar de opinión? Dime ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Pues, ¿cómo no? Yo voy a decir que sí, por el celular Ah, por el celular Ah, yo me estaba emocionando No, pero la verdad, amor, ya no se puede Pues como usted me dijo que no Y que está comprometida Ay, no, qué mal No, tengas un chiquete Buen día Para la próxima Ay, bueno, gracias Gracias a ti Hola, amiga, buenas tardes Disculpe, que pena Le podría hacer una preguntita Sí, dime ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No ¿No te gustaría ser mi novia? ¿Por qué? No, pues porque no te conozco Ah, no me conoces Pero nos podríamos conocer O sea, tú y yo, no sé La verdad, estoy comprometida Ah, estás comprometida Qué lástima Pero no me da un espacio en tu corazón ¿Cómo? No me da un espacio en tu corazón No, no tengo O sea, yo creo Las mujeres solamente tenemos espacio en el corazón Para un solo hombre Yo creo que tienen espacio muy grande para mí No, no, no Última palabra Bueno, mira, te ganaste este dulce Si fuera yo, ¿qué te hubiera ganado el iPhone? No No ¿Por qué no empezó por ahí? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Usted, ¿por qué no empezó por ahí? O sea, ¿cómo así? Pues sí Que se trataba, como no sé ¿Del iPhone? De un sí, un no Para yo haber dicho otras cosas Ah, no Pero yo te pregunté Que te gustaría ser mi novia ¿Cuál es tu respuesta entonces? No sé, pues ¿Qué sí? Podemos hablar Ah, podemos hablar O sea, pero ¿qué tengo que cambiar de opinión o qué? Pues el sí Ah, o sea, que sí Pero no me sé si estás comprometida, pues Ah, pero puedo cambiar No sé Pues uno a veces se enamora, ¿no? Ah, se enamora O sea, que podrías cambiar tu opinión ¿Él no se enoja? Pues no, él no se va a dar cuenta Ah, no se va a dar cuenta Termino y ya Ah, perfecto, mi amor Pero la verdad ya no se puede Pues como usted me dijo que no Y pues que tenía novia Pues la verdad tenga su dulce Y que tenga una excelente día Tal vez para la próxima, mi amor Muchas gracias, chao Cuídate, gracias Hola, amiga, buenas tardes Disculpen que apenas le podía hacer una preguntita Dime ¿Se la que a usted le gustaría ser mi novia? No ¿No te gustaría ser mi novia? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué no? ¿Está comprometida o qué? No ¿O sea, sí o no? No O sea, para mí estás libre No ¿Por qué? ¿Por qué no es de tu gusto o qué? No ¿No me hagan espalda en tu corazón? Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce Ay, no Si fuera yo que ahí te hubieras ganado el iPhone Ay, sí O sea, que sí ¿Te gustaría ser mi novia? Ay, quiero el iPhone Ah, ¿quiere el iPhone? Pero no me dijiste que pues, que estás comprometida Más o menos Ah, más o menos Ah, pero pues no podía cambiar, ¿cierto? No No, sea así No, mi amor Pues como tú me dijiste que no Bueno, medio La verdad ya no se puede Tenga azul y que te hagan buen día Muchas gracias, que te hagan buen día Chao, hasta luego Cuídense